Cumplir un cuarto de siglo este evento turístico se ha consolidado como la principal plataforma de promoción y presentación de ofertas de viajes a la región norte de la República Dominicana. Los directivos de Expo Turismo, la mayor feria de turismo y oferta de viajes de la región norte del país, anunciaron que todo está listo para celebrar en grande sus bodas de plata del 3 al 5 de junio en el Centro de Convenciones de Lodelpa, Gran Almirante. Así lo hicieron saber Ramón Paulino y Yomaris Gómez, presidente y director ejecutiva respectivamente de Expo Turismo, en la rueda de prensa realizada en el día de ayer. Paulino informó que la celebración del 25 aniversario estará dedicada a la excelente gestión realizada por las autoridades de turismo de la República Dominicana, en la persona del ministro David Collado, quien ha merecido el reconocimiento de innumerables instituciones internacionales por el exitoso plan de recuperación del turismo implementado para enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, logrando una recuperación histórica de este sector y reposicionando el país como líder de la llegada de turistas en el Caribe. Felicidades en este 25 aniversario de Expo Turismo, que será del 3 al 5 de junio en Santiago. Yomaris Ramón, bendiciones siempre y sabemos que será todo un éxito esta nueva versión de Expo Turismo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la jornada del día.